¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Sekiro Shadows Die Twice. En el capítulo anterior hicimos todo hasta sitio lleno de gente en la que había un pavo con una carabina que ya me la podría haber quedado para meterla en el brazo. Y una señora muy grande con un martillo y las tetas al aire que se murió y desapareció a diferencia del resto de gente. Que al parecer pasan a ser intocables. Oye, y he hecho de menos un poco lo de que se pudieran mover los cadáveres de los otros Dark Souls, pero bueno, da igual. Vamos a seguir avanzando hasta que encontremos un ídolo para usar la campanita que conseguimos en el capítulo anterior. Y demás cosas guays. Bueno, por ahora vamos a... yo creo que quería subir por aquí. Aquí arriba había algo. Había al menos un montón de cuervos. Y eso puede indicar algo interesante. ¡Ah, no! Perdón. Pueblo allá. Vale, aquí estamos otra vez. Vamos a perder el tiempo. ¡Arriba! ¡Ja, ja! Coño, si es un señor. ¿Si tengo dinero? No, conozco la muerte, sí. ¿Comprar objetos o vender objetos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Comprar! Antídoto en polo. Un potente antídoto... Vale. Un potente antídoto elaborado por el clan del Valle Sumergido. Cura la anomalía, veneno y aumenta temporalmente la resistencia al mismo. En el Valle Sumergido hay depósitos de magnetita, pero el lugar es muy tóxico. El antídoto en polvo es esencial para quien intente extraer el mineral. Asumo que servirá para algo tarde o temprano. Dulce o ungo, monedero ligero. ¿El monedero ligero? ¡Ah, claro! Claro, o sea, cuando muero... Cuando muero debo perder lo que llevo encima, pero los objetos no. Así que si lo compro perderé menos, supongo. Supongo. Sí, en los enteros también había cosas por el estilo. Barrenos de Robert. Petardos de origen bárbaro. Se pueden equipar en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta. Hacen un ruido ensordecedor que asusta a los animales. El pequeño Robert y su padre los vendían para financiar sus viajes. Llegaron a Japón para intentar prolongar la vida de Robert y comenzaron a indagar sobre el poder de la inmortalidad en un intento de salvar su vida. O sea, ¿es Robert el pavo que está al lado del templo? Sí consigo 500. Igual no debería haberme gastado los 80 antes en cosas. Bueno, da igual. ¿Vender? ¿Puedo vender? ¿Y conseguir los 500? ¡Fantástico! ¿Cómo se conseguiría esto? Y así aprovechamos el viaje cuando vayamos a... Los espantados suelen acercarme, quiero decir. Es verdad, los curros son muy listos. Y un poco trolls también. Se dedican a molestar a los animales. Bien, otra herramienta... También te has puesto en un sitio un poco complicado de llegar tú también, ¿eh? A ver cómo baja. No, vamos a probar. ¿Esto hace daño? ¿No? ¡Ja, ja! ¡Cómo va a ser ninja! ¡Uy! Ahí hay un objeto. A ver. A ver. ¡Uf! Eh, pues por ahora... ¡Dulce de gachín! El sumo sacerdote de Senpo dio esta caramela a una banda de asesinos pequeños pero hábiles. Elimina el sonido y la presencia temporalmente lo que dificulta la detección. Muérdelo y adopta la pastura de gachín para recibir su bendición inhumana. Antes los asesinos eran guardias, pero ahora sirven a los monjes que buscan la inmortalidad. Vale. Eh... Pues me parece que mientras haya suelo... Podré... Hacerlos... Podré bajar. ¿Cómo os hago? A ver. ¡Llegó! ¡Uy! Justito. ¿Es un señor con un cañón? Me alegro de no haber atacado a los de abajo. ¡Ah! Parece que si es... Esa especie de shuriken... Te da impulso y si es el círculo... Te permite subirte a sitios. Muy bien, sabes la diferencia. Y que el otro existe. ¡Buenos días! Pólvora negra. Granos negros que forman la base de la pólvora. Se usa para instalar mejoras de la herramienta de prótesis, incluyendo las de naturaleza explosiva o oculta. Hasta la pólvora más mundana tiene multitud de aplicaciones. Este señor parecía cubierto de vendas en plan leproso. Ah, mira, antídoto. Fantástico, gratis. Está cubierto de vendas. No sé si es un leproso o qué. O simplemente está quemado. También podría ser. A ver... Este. Uno. ¡Epa! Uy, mola Esfera Mibu de posesiones Una esfera Mibu verde llena de agua del manantial Inmuvida de una bendición de suerte Reviéntala para obtener más objetos Mibu significa Vida acuática o vida es lo mismo Vale, parece que es lo mismo que el otro Pero supongo que el otro es de dinero Y este es de objetos Mola ¿Se ha bajado un poder? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Esto es una piel de serpiente? ¿Está Midgar por aquí? Ahí, mira Me he equivocado el botón ¡Yuhuu! Hierro Residuos de hierro extraídos en Ashina Se suelen utilizar para refuerzos básicos Y pueden servir para mejorar las herramientas de prótesis Ashina sufre por la nieve Su tierra estéril Pero los herramientas de hierro extraídos de su suelo No son moco de pavo Jeje Vale, a ver Por aquí no A ver si puedo volver a subir por aquí ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué tenemos aquí? ¿Puedo activarlo? Otro pollo, voy a hacer energía de esta, esta es la entrada, esta ya me ha cargado a todo el mundo, que vamos a intentar volver, hacer el flashback o lo que sea, que nos enseñen a usar, me asumo que las habilidades estas me las enseña a usar el pavo este, porque si nada que me sirva tenerlas, descansar, venga todo el mundo ha resucitado y ahora de hecho no me haría falta descansar, juraría que no me ha pegado a nadie, bueno, carpa del tesoro, las escamas de una carpa del tesoro brillan y centelleno, bueno pues nada, señora tiene usted algo nuevo que decirme, nota algo distinto, si, que he muerto, he muerto pero en serio, en serio pero poco. Bueno, no siempre, dos veces. Ah, es que lo mejor es no morirse, no morirse siempre es lo mejor. No, cosas nuevas, dime cosas nuevas. Este poder viene del orkull, por qué le he puesto esa muy buena señora, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, 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 no. ¿Me qué? Un samurái jamás podrá practicar estos movimientos porque no son shinobis, aceptar shinobis No, oiga, todas las habilidades quiero usarlas todas Habilidades, si tienes una enseñanza esotérica podrás adquirir sus habilidades en el menú de ídolos del escultor Con cada enemigo derrotado obtendrás experiencia de habilidad, al acumular suficiente obtienes puntos de habilidad para desbloquear habilidades También puedes aprender habilidades con objetos o derrotando enemigos I, I, I Sí, eso, escuchemos a alguien que dice que las campanas hablan Y, prótesis, equipar herramienta nueva Barreno de shinobi Herramienta de prótesis con los barrenos de Robert Cuesta, emblemas espirituales, libera un destello explosivo que ciega previamente a los enemigos e inflige daño a la postura de las bestias Tiene un efecto amplio y puede impactar en varios enemigos Es perfecto para inmovilizar temporalmente al enemigo y a las bestias Provocan destello de polvo ante ti, asusta con facilidad a las bestias O sea, es muy para animales esto Adquirir habilidades Se ha desbloqueado el menú de adquirir habilidades en el menú de ídolos del escultor Puedes aprender nuevas habilidades gastando puntos de habilidad en este menú Obtén habilidades nuevas gastando puntos de habilidad en el menú de habilidades Habilidades, habilidades, habilidades Aprende nuevos estilos de combate con enseñanzas esotéricas Hay tres tipos de habilidades Artes de combate, artes marciales shinobi y habilidades pasivas Las pasivas molan Las artes de combate se usan equipándolas Las artes marciales shinobi y las habilidades pasivas se activan una vez obtenidas Tajo remolino Otorga el arte de combate de tajo remolino Es un ataque giratorio capaz de invectar contra varios enemigos a la vez El profundo corte y la fuerza del giro pueden herir a varios enemigos incluso estando en guardia Cuando te rodeen puede servir para abrirte camino hacia la victoria Otorga el arte marcial shinobi contra ataque mikiri Contrarresta las embestidas del enemigo aplastando el arma enemiga e inflige mucho daño a la postura La velocidad de una embestida es casi imperceptible pero no para los agudos ojos de un shinobi Pero ahora vamos a ponernos el tajo remolino Siento la lectura Otorga la habilidad pasiva a karma de shinobi cuerpo Aumenta el número máximo de emblemas espirituales que puedes portar Este me gusta Los emblemas son manifestaciones de arrepentimiento Los arrepentidos llevan muchos Los shinobis que hayan cagado muchas vidas deben cargar con el peso físico de estos pecados Desvío aéreo Otorga el arte marcial shinobi desvío aéreo Permite protegerse contra ataques enemigos o desviarlos en el aire Las armas de fuego o de proyectiles infligen daño adicional a objetivos aéreos Pero esta técnica puede servir para evitarlo No es fácil derribar a un shinobi Desviar cuando estoy en el aire Y ahora Las artes de combate son habilidades especiales que dependen de los puntos fuertes del estilo de combate Al que perteneciente Debes equiparlas en el menú de equipo Puedes aprenderlas en el menú de habilidades O encontrarlas en enseñanzas esotéricas especiales RB mientras mantienes el EV Ah, puedo mantener esto apretado No sabía eso No sabía eso para nada ¡Wii! Oye, qué bonito Vale, voy a tener que usar bastante más esto Creo que esto es bloquear Y si lo pulso en el momento justo Vale, vale Bueno, vamos a hacer el flashback Si es lo que creo Y aquí más o menos terminan las cosas que sé que me han contado en vídeos Es que ahora empiezan las sorpresas de verdad No, 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 no Hace tres años Bueno, hace tres años pero con brazo de madera Así que menudo flashback más raro Pero en el flashback me puedo morir Bueno, me parece tampoco una gran idea ¿Puedo ir entre el flashback y la realidad? Ya me parece bien por si me dejo cosas, ¿no? Es un funcionamiento un poco raro Ahora como que he viajado a las memorias Ahora es algo por el estilo Uy, esa cascada mola Lástima que esté todo en llamas Porque el paisaje es bonito Pues me he cagado una mica No estaba seguro de si esto iba a funcionar Bueno, tampoco sé Igual no me mataba Anda Si es el que ahora tengo Eh, el pavo se hace de llamar el búho Eh, el pavo se hace de llamar el búho De más de una persona que lleva esta máscara El pavo se hace de llamar el búho Esta es la que, o sea, recuerda que esto fue hace, recuerda que esto fue hace tres, este año, el, lo del dragón fue hace tres años, pero no, o sea, recuerda cosas muy selectivamente. Es lo que quiero decir. Aceite. Aceite corriente al romperse el jarro cubre todo lo que haya afecta. Los enemigos en papas de aceite se prenden fácilmente por lo que reciben más daño a la vitalidad de los ataques con fuego y son más vulnerables a la anomalía quemadura. Bien, 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 bien. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Bálsamo hidratante. Medicina para tratar las quemaduras. Cura la anomalía quemadura, reduce su acumulación, aumenta la resistencia a la misma y reduce el daño a los ataques con quemadura. Cuando se usa fuego en el campo de batalla, el bálsamo hidratante resulta imprescindible para sobrevivir. Bueno, ya he visto que había cosas en llamas, así que asumo que será importante. Si la otra cosa que he visto en los vídeos, que es para entender, son los dos círculos esos que hay abajo a la izquierda, encima de mi vida, es el tema de las veces que puedo resucitar. ¿Qué es eso? Se ha ido. Igual podría atacarle desde arriba, en plan... Bueno, déjame ver. Uno de los círculos se rellena, si me matan y resucito. Uno de los círculos se rellena si me siento en la hoguera o similar. El otro se rellena matando enemigos. Escama de la carpa del tesoro. Una escama brillante de una carpa del tesoro. Para muchos sería solo una escama bonita. Sin embargo, algunos adoran a cierto maestro, que las considera los objetos más valiosos del mundo. Por ese motivo podría valer la pena reunirlas. Solo he sacado una escama de un pez entero. No se me da muy bien esto, ya veo. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Yiii! ¡Ah! ¡No, viejo! ¿Otra vez la voz? ¿Eh? Lo que me ha dicho la pantalla que ha salido. ¡Ah, una mano! Tengo dos. Hierba divina. Una medicina secreta que cura toda la vitilidad de las anomalías. Parece una cara. Prefiero no pensarlo. Hay una pequeña parte de Asina que es antiquísima. Se dice que la tierra, las rocas y el agua de antaño que cubren el suelo llamaron la atención de los dioses. El doctor Dogen estudió las plantas de este antiguo lugar hasta dar con la receta de esta medicina especial. Calabaza seca roja. Una calabaza curvada, roja y marchita, llena de agua medicinal. La medicina de la calabaza se rellena al descansar. Reduce la acumulación de camadura y aumenta un poco la resistencia a la misma. Sin embargo, no puede sanar la anomalía camadura. Es un poco como las pociones, pero de quemar. Máscara a trozo derecho. Fragmento de una antigua máscara de baile. La original debió romperse en varios pedazos y parece que este fragmento iba en el lado derecho de la máscara. Pasaje flotante. Compendio sobre el arte de combate pasaje flotante. Se aprende al obtener este texto. El pasaje flotando asesta a ataques como un baile fluido que sobrepasa a los rivales en una grácil oleada. Aunque se trata de una técnica china, se considera una elegía por su origen extranjero. Me voy a comprar la calabaza esta. Hay un theme en esta memoria que es el fuego, así que prefiero... ¿Qué eres? Perdón, que me he despistado con todo esto. Y me he quedado... Cagadísimo. Bueno, a ver si los perros con un shuriken me los cargo. Otra esfera... Nada más útil. Le den ya las carpas. Tienen un poco hartito. Pero aquí hay un guardia. No me voy a subir así por las buenas sin estar seguro de si está ahí mirando o no. Me voy a correr. Demasiada gente de golpe. No es una... ¡Ah! ¡Au! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Algo rojo ha venido por mí. Eh, queda. Creo que son... Bueno. Ha ido un poco peor de lo que me gustaría. No era como estaba planeado, pero... La cosa iba bien. Sí, señor. No ha habido problemas. Todo fantástico. Y, por supuesto, hay un objeto al otro lado, el lago. Ya vuelvo... Ah, bueno, es una escama. Pues bastante útil, oye. Esperaba que fuera una graguea o algo por el estilo. Que no está mal, pero tampoco es... En fin. Me vuelvo al otro lado. Eh... Señor. ¿Por qué tiene las piernas dentro del puente? ¿Es una costumbre de este sitio? Está de moda. Bueno, pues nada. Guardias muertos. ¡Aaah! ¡Arriba! Vamos a entrar por aquí. No, por aquí no puedo. Vamos a bajar. Ah, shit. ¿Vale se ha metido yo? Pues vale, ya está. ¿Estarás contento? Yo te iba a dejar ir. Un ratito, al menos. Creía que lo de la memoria iba a ser bastante menos... Cosa. No que iba a ser un área entera para ella misma. Así que creo que lo voy a dejar aquí. Por este vídeo que ya me ha quedado... Ya me ha quedado un vídeo completito. Gracias por ver este capítulo que ha sido más bien... Ha sido más irle a tirar cosas al escultor a la cara para que me ayudara a hacer... a mejorar. Y explorar un poco la memoria esta. Espero que os haya gustado. En el siguiente exploraremos el resto de la memoria. No puedo prometer si haré algo más que eso o no, porque no sé cómo de larga va a ser la memoria. Gracias por ver hasta aquí y hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!